Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, está en la Plaza 25 de Mayo adhiriendo a este 8M. Sí, la verdad que adherimos desde la Facultad de Filosofía a esta columna, Mujeres Universitarias, en este día tan especial de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y por supuesto, compartiendo con todas las docentes, investigadoras, creadoras, extensionistas, no docentes, alumnas y graduadas de la facultad y uniéndonos al resto de la comunidad de mujeres de la universidad y junto con otras organizaciones hacer sentir nuestra presencia en esta lucha que compartimos todas, agradeciendo por todo lo que ya se ha conseguido, pero con la firme convicción de que hay todavía mucho camino por andar y creo que unidas podemos más. ¿Qué cosas están faltando ahora? ¿Qué cosas precisa la mujer a las que pretende llegar como objetivo, como meta? La verdad que yo en mi caso particular realmente he podido adquirir la posibilidad de una participación plena en el caso del ámbito educativo y yo anhelo lo mismo para todas las mujeres, plena participación y el desarrollo íntegro de todas y cada una. Lo que está faltando me parece que es ya garantizar, desarmar estereotipos que todavía están en la sociedad, en las prácticas cotidianas y de esa manera poder garantizar igual trato e iguales derechos. Bien. ¿Y entre las cosas que se han logrado, que se han conseguido? Bueno, ya vemos la presencia y la participación de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito empresario, de modo que ya se le da cabida, se le da participación y la mujer puede demostrar que su aporte es tan importante como el del varón. Muchísimas gracias. A ustedes.